Hola gente, aprovechando que hoy es el día de Batman, el Batman Day, pues quería enseñaros un poquito las cosillas que yo tengo de Batman, no son todas, tengo una por ahí un poco descolocada, pero bueno, si os voy a hacer una especie de mini Valdatur, para que veáis las cosillas que tengo de este personaje, no es gran cosa, pero si que hay alguna que os puede molar, os puede parecer graciosa o simpática o interesante, vamos a ver que os parece, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos al Batman Talk. Bueno, pues aprovechando que hoy es el día de Batman, vais a tener la ocasión de ver un poquito de mi colección, al menos la parte que tengo de Batman, y bueno, vamos a empezar, por ejemplo, tenemos aquí a Batman en su versión Devastator, esta es una figura de Funko, tengo también la versión de Mac Ferling, este Devastator brutal, espectacular, ya lo visteis en el canal, quita Superman, tenemos aquí a Batman llevado por Superman, esta Q-Fig, y al lado tenemos una figura de NECA, un Bobblehead, con la cara de Christian Bale, la verdad es que tiene bastante semejanza, mola un montón, si seguimos para acá, vemos una versión de Diamond Select Toys, de la Liga de la Justicia, aquí tenemos este Batman Saltarín, con la cara de Ben Affleck, bueno, tiene cierta, cierta mejanza, también la enseñé en el canal, por aquí atrás vemos un Scaler, y son estas pequeñas figuritas que se cuelgan en cables y tal, está súper chula, también ahí con esa cara gordita de un Batman clásico, aquí, a ver, por aquí tenemos un Batman del 97, y por aquí creo que teníamos un Batman del 95, más o menos, se ve más o menos, yo creo, están aquí un poco apelotonados mis pobres de Batman, aquí tenemos también una figura de Slade de Batman de la Liga de la Justicia, enfócate, ahí está, muy bonita, con su matarán ahí, guay, luego tenemos este Movie Moment, del señor Gordon y el señor Batman, subidos en el tejado, que además si le pulsas aquí, se ilumina el simbolito de Batman, poca cosa más, hay un cromito y tal, y si subimos para arriba, hay esta figura Q-Fig, por supuesto, esta figura chulísima de Q-Fig, de Batman, que está guapísima, y bueno, si subimos a otra estantería que tengo por aquí, tiki tiki tiki, pues vemos algunos gazapones de Batman, vemos a Batman Merci Fusilés, o Merci Fusilés, tenemos a un Batman de la Liga de la Justicia, tenemos a un Joker, aquí tenemos a otro Batman Dicash, que me entró en una caja sorpresa de Zabi, aquí tenemos al Batman Red Dead, wiki wiki, aquí corriendo, esta especie de Batman Flash, a ver, vamos a ponerlo un poquito así guay, que se vea este chulo Batman, ahí, muy bonito, aquí tenemos una versión roja de Batman, Batman, una figura Mini Ico, aquí está, ui, Mini Ico, de Batman, también me entró en una caja sorpresa de Zabi, si os acordáis, la habría hace poco, esta es un Batman, la primera apariencia, la primera aparición de Batman, luego tenemos al Batman Who Love, tenemos por aquí la versión de Batman Red Dead, no sé si se ve, más o menos se ve, es que tengo tantas cosas de delante, y luego tenemos aquí al Batman Red Rain, que se convierte en vampiroide, luego también algunas figuras, veis, ahí está Mr. Frost, algún pingüino, aquí Two Faces, de Riddle, y aquí hay otro movie moment de Batman clásicos, mezclado con otro escaler de Joker, muy chulo este movie moment clásico de Batman, sí, con sus trajecitos azules, rojos y tal, muy clásico, con un Joker ahí súper chulo, luego ahí no se ve bien, pero hay una especie de figuritas de Funko, de la Liga de la Justicia, ahí la vemos, con una Catwoman y tal, que bueno, es de temática de Z Batman, entonces están ahí también, ¿qué más tengo por aquí? Más gasapones de Batman, bueno, esto no es de Batman, pero es el Joker de Q-Fig, tenemos alguna Rock Candy de Poison Ice y una Catwoman de Bombshells, luego tenemos aquí un Raid de Funko, tenemos aquí un Batman que venía con este Superman de aquí abajo, ¿dónde está Superman? Aquí, que venía con ese Superman feo, este pack de dos, que va con este señor, es de Batman vs Superman y es de DC Collectibles, y aquí tenemos otro Batman de la Liga de la Justicia, POM, de Slade, y bueno, ahí atrás tenemos a una Catwoman superguapa, y una Catwoman de Funko, también superguapa, y bueno, esto, si ya veis, esto es un poco mi colección de Batman, tiki 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 tiki, no es muy, no es gran cosa, pero bueno, la verdad es que es suficiente, suficiente para tener detallitos y cosas de Batman, yo creo que tengo suficiente, la verdad es que me doy por satisfecho con las cosillas que tengo de este mítico personaje, la verdad es que está genial. Nada más, si nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, o lo que se me ocurra. Bueno, hasta luego, chao. Bueno, y tampoco nos podríamos despedir hoy sin haceros un post vídeo, y en este caso voy a enseñar este Funko Pop de Imperial Palace, me mola, es que nada me mola, porque la caja es así rojita y buchinesca, tiki tiki tiki, tiki tiki tiki, tiki tiki tiki, tiki tiki tiki, el Pop está basado en el molde clásico, y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal es este, este barbóncito de Funko. Bueno, vamos a ver, para, 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 no tiene fundito, no tiene nada, no tiene fondo, uy, este es el, aquí, plop. No, no tiene, la caja no tiene ni fundito especial chino ni nada, o sea, podrían haberle dado un poquito de vidilla a la caja, ¿no? Haberle metido aquí algo de, no sé, un fondo dorado, algo, pero bueno. Bueno, este es el funquito de hoy, este funquito de Imperial Palace, con su trajecito chinesco, es un poco trajecito samurai, ya lo veis ahí. Tiri titi titi, tiri titi titi, tiri titi titi, bueno, está bien, está muy gracioso, o sea, me gusta, el traje está muy chulo, está basado en el molde classicucho de, de los Funko Pop, antes todos los Funko Pop eran así sosetes, pero bueno, este, al darle un poco la gracia con el, con el trajecillo, la capa aquí un poquito al vuelo, bueno, es el único que me he pillado de esta, de esta colección, de los Imperial Palace. No sé si caerá alguno más, no es que me atraigan mucho, a lo mejor Superman, no lo sé, también tenía buena pinta, pero bueno, ya estáis viendo, Batman Imperial Palace, bueno, pues un Batman más que voy a añadir a mi, a mi balda de Batman, si es que me cabe, porque es que ya realmente no sé dónde vamos a poner tanto señor Batman. Bueno, ya reorganizaré algún momento, las cosas de Batman, la colección, y ya lo mejor lo ponemos. Bueno, pues este de momento, pues sí, se va, se va ahí arriba. Se va con los Batmancitos, el Batman Imperial Palace. ¡Ay, Batman! ¡BATMAN! 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 ¡BATMAN!